¿Dónde se llama el lobito? Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté Si el lobo aparece, el perro nos comerá ¿Qué está haciendo el lobito? Me estoy levantando Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté Si el lobo aparece, el perro nos comerá ¿Qué está haciendo el lobito? Me estoy desprezando Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté Si el lobo aparece, el perro nos comerá ¿Qué está haciendo el lobito? Me estoy quitando la pijama Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté Si el lobo aparece, el perro nos comerá ¿Qué está haciendo el lobito? Me estoy bañándome Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté Si el lobo aparece, el perro nos comerá ¿Qué está haciendo el lobito? Me estoy acercándome Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté Si el lobo aparece, el perro nos comerá ¿Qué está haciendo el lobito? Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté Si el lobo aparece, el perro nos comerá ¿Qué está haciendo el lobito? Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté Si el lobo aparece, el perro nos comerá Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté Si el lobo aparece y se lo comerá, ¿qué estás haciendo, lobito? Estoy bajando la segunda grada. Número 3 de 2, ¿qué hasta que el lobo esté? Si el lobo aparece y se lo comerá, ¿qué estás haciendo, lobito? Estoy bajando la tercera grada. Número 3 en el bosque hasta que el lobo esté, si el lobo aparece y se lo comerá, ¿qué estás haciendo, lobito? Estoy bajando la tercera grada. La cuarta. Número 3 en el bosque hasta que el lobo esté, si el lobo aparece y se lo comerá, ¿qué estás haciendo, lobito? Quiero abrir la puerta. Número 3 en el bosque hasta que el lobo esté, si el lobo aparece y se lo comerá, ¿qué estás haciendo, lobito? Se me clavó la chapa. Número 3 en el bosque hasta que el lobo esté, si el lobo aparece y se lo comerá, ¿qué estás haciendo, lobito? ¿Viste para comer? ¡Aaah! Que corra, que corra, que corra, que corra. ¡Ya!